Les contamos ahora que el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó medidas cautelares para familiares y cercanos a los imputados en el caso de fraude en carabineros. 15 los formalizados del día martes, todos ellos civiles, quienes según la Fiscalía habrían cedido sus nombres para introducir en el sistema financiero las ganancias obtenidas ilícitamente y así evitar la trazabilidad de estos dineros. El Tribunal acogió la petición de la Fiscalía, decretó arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los acusados. Según el Ministerio Público, el fraude en carabineros alcanzaría los 28.300 millones de pesos.